Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Estamos aquí un día más en el que, veis que vengo preparado Vamos a hablar de este maravilloso disco que es el álbum Bad No sé, ya lo voy a enseñar para que enfoque Ahí, vale Pues este disco que salió en el año 87 Vosotros diréis, salió a finales de agosto, el 31 de agosto ¿Por qué hablas hoy de este disco? Bueno, pues hablo porque hoy es el cumpleaños de nuestra amiga Sara Y pues vamos a celebrar su cumpleaños dedicándole este vídeo Así que los que estéis ahí en los comentarios Os pido que le escribáis ahí un felicidades tal Y a ver si ella lo ve, se pone contenta y os contesta Vuestra amiga Sara de San Sebastián Y si ya queréis pues me felicitáis a mí mañana que mañana es el mío Y también pues os contestaré No, fuera coña Voy a hacer una pequeña explicación de por qué hablo de este tema hoy Y es porque bueno, ayer yo estaba pasando a limpio mis apuntes De los seminarios de Brad Sandberg Y lo que estoy haciendo aparte de pasarlos a limpio Es también pues añadir más información que yo ya sabía O información que él el otro día tampoco habló muy por encima Como es este caso O que en su día de a él habló un poco en 2017 Pero bueno, sobre todo información que ya estaba por ahí Yo ya la sabía, ¿no? Y para compartirla con los muchos chavales jóvenes sobre todo Que no lo sabéis Pues eso, la casualidad es que ayer estaba yo trabajando justamente en este tema Y estaban hablando los chicos de Málaga Salió el tema sobre esto Salió sobre The Way You Made Me Feel Que ahora hablaremos Entonces yo les expliqué un poco y tal Porque dio la casualidad de que estaba en ello Y, ostras, me dijo Carlos, creo que fue ¿Podrías hacer un vídeo sobre esto? Y le dije, ah, Carlos, si es que Dijo, hombre, claro, lo malo es que YouTube igual te lo tira por la música Digo, mira, me la suda, ¿sabes? Porque yo no monetizo y tal Pero claro, también pegarse el trabajo para tal Así que por favor, sí que os agradecería Pues lo que hemos dicho Comentarios, felicitando a Sara Muchos likes Y que voy a poner música O sea, que es lo más seguro que igual me tiren el vídeo, ¿vale? Así que nada, empezamos con el vídeo Bueno, pues este álbum, como hemos dicho Salió en el 31 de agosto de 1987 Y también salió en formato CD ¿Vale? Que aquí, pues Tenemos este formato Y luego tenemos el formato este Que tiene aquí la franja roja Donde pone Include bonus track leave me alone Que dice que incluye la bonus track de leave me alone ¿Por qué se incluyó la bonus track de leave me alone? En los formatos CD Bueno, pues por la sencilla razón De, también para incentivar un poco a la gente A que comprasen, digamos, reproductores de CD Que en aquella época Pues baratos no eran Entonces así incentivaban a la gente O sea, pues me compro el reproductor Y tengo el CD con esa canción extra Que no la voy a encontrar en el vinilo Como digo, a partir del año 88 Casi la mitad de las canciones del LP Del álbum original Así como de cualquier otro álbum recopilatorio posterior Ya son versiones alternativas ¿Por qué? Pues porque a medida que iban sacando los singles Porque esto más o menos lo explico así por encima Sumber Ellos grababan una media de 8, 9, 10 minutos por canción Para luego poder utilizarlos Tanto en las giras Como videoclips Como en los remixes de los maxi singles Y todo ese tipo de cosas No se utilizaban los 10 minutos de canción Para las canciones Pero sí que cogían esas partes Entonces esto hacía que esas versiones alternativas Ya fuesen la versión estándar O la más comúnmente escuchada por nosotros Que conocemos hoy en día ¿Vale? Como digo Algunas reediciones pueden cambiar el sonido general del disco Subiendo, bajando los graves Ajustando el volumen de la multipista Etcétera Pero bueno, yo en este vídeo Solamente voy a, digamos, revelar los elementos Que se han eliminado por completo O se han añadido a las canciones del álbum O cositas así muy esporádicas Tampoco me voy a explayar mucho Porque ya lo explicó Samper Hay infinidad de ediciones Que, porque, o sea, salía el single de BAT Pues venga Porque el primero que salió fue el de I just can't stop loving you ¿Vale? Pero salió el single de BAT Venga, pues vamos a hacer este cambio Y eran cambios casi, casi Que no eran muy perceptibles, ¿no? Y había cambios, pues que Como dice él Que ni ellos recuerdan O sea, hubo muchísimos, muchísimos, muchísimos cambios Ya en el principio De lo que es Cuando salió el lanzamiento, ¿no? Bueno, vamos con la primera canción del disco Que es este Es BAT Que este fue lanzado Como sencillo El 7 de septiembre del año 87 La versión de este single Destaca por tener Menos trompetas en los estribillos Y al final sustituiría A la versión original del álbum En las siguientes reimpresiones del mismo A partir del año 1988 Ahora, pues Vamos a escuchar una comparativa Para que veáis la Las diferencias ¿Vale? Vale, pues como habéis escuchado Esta es la versión del single Que luego, pues Como digo Fue modificando Lo que fueron Los posteriores reimpresiones Ya sea El El recuperatorio History No solo las reimpresiones De lo que es el disco en sí Sino Recuperatorios como History Number One Etcétera, 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 ¿no? Y los más jóvenes Y los más jóvenes sobre todo diréis Coño, pues yo es que no noto tampoco Una gran diferencia Claro, porque estáis acostumbrados Esta es la que más comúnmente escuchamos Que llevamos muchísimos más años escuchando Pero realmente Si yo ahora os pongo La versión, digamos De cuando salió el disco del 87 A ver si notáis Un cambio Y luego os lo vuelvo a poner Todo junto Vale, como digo Ahora os lo pondré Todo junto Ya habéis visto Cuando yo os hago así Es porque suena una trompeta Que si os dais cuenta En la versión del single No la vais a escuchar ¿Vale? Yo no la voy a escuchar Yo no la voy a escuchar Bueno, pues como digo Bueno, pues como digo Ahí habéis podido escuchar Lo que es la Las diferencias Al final Quitaron esa trompeta Del pip ¿Sabes? Es una chorrada Pero Pero Quitaban ese tipo de instrumentación Bueno, ya no la voy a escuchar Bueno, ya no vamos con la canción Número 2 del disco Que es The Way You Made Me Feel Que este sencillo Fue publicado El 9 de noviembre Del año 87 O sea Dentro de unos días Será su cumpleaños La versión del single De 7 pulgadas Tenía una duración Más corta Este duraba 4.26 Que la versión del álbum Que duraba 4.58 4.59 Por ahí Era una versión Más corta Por unos 30 segundos Y diréis Coño ¿Recortaron canción? ¿Recortaron? No Lo que hicieron fue Que aceleraron El speech Para acelerar la canción Y hacerla más bailable Y bueno Y también Por cabida luego A la hora de cuando Se reeditase en CD Que pudiese caber Lo que es Live Me Alone Bueno, el primer cambio Que yo voy a poner Es Cuando dice Michael Que es lo de Cuando empieza la canción ¿No? Y dice lo de Hey pretty baby With the high heels on ¿Vale? Pues Aquí vamos a notar Un primer cambio Porque vais a notar La velocidad En la versión del single Eso es más o menos En 31 segundos En la versión del álbum Son como 10 segundos más Hasta que llega A esa parte Por eso luego La versión del single Es más corta Que la del álbum Porque Lo que hacen Fue que le aceleran El speech Que hicieron Que en siguientes Reimpresiones Y reediciones Ya Pusieron la versión Acelerada Como digo Para hacerla Más bailable Más bailable vale como habéis visto lo que digo unos 31 segundos lo podéis cronometrar vosotros mismos si queréis ahora vamos a la versión del álbum para que veáis que es mucho más lento empezar a cronometrar desde ya el álbum para que veáis que es mucho más lento vale como habéis visto aquí va pues más lento que otro cambio le meten a la canción pues le meten que por ejemplo en la versión single le ponen le añaden unas unas voces extras de michael como digo le añaden unas voces extras de michael como digo los más jóvenes diréis ostras claro porque es la que más acostumbráis estáis escuchar que es cuando están ahí en el estribillo del final con the way you make me feel y michael dice eso de give me some time come on be my girl todo eso no vale eso en la versión original del álbum no estaba y aquí voy a poner la comparativa para que vosotros mismos lo veáis en la versión última y ahora sin las voces de Michael sin las voces de Michael bueno pues como habéis visto son dos trozos idénticos, el trozo del single iba como más rápido unos 56 segundos más o menos y el otro ha durado un poco más de un minuto ¿por qué? por la velocidad esto es una canción pues en la que se hizo fade out que era algo que a Bruce Wayne le odiaba pero había que hacerlo y lo hizo no solo en esta sino en unas cuantas del álbum vale pues ahora vamos con la pista número 8 del disco que es I Just Can't Stop Loving You y este fue el primer sencillo, como digo I Just Can't Stop Loving You fue el primer sencillo que se publicó el 20 de julio del año 87 con una Spoken Intro con la introducción hablada de Michael completamente intacta de la que muchos fans pues he escuchado de que ostras pues yo hasta que no escuché la primera vez el vinilo no sabía que estaba esa introducción, pues sí sí que aparece tanto en el vinilo de 87 como en el single, incluso en este CD de aquí ¿qué ocurre? esta introducción fue eliminada ya lo cuento en un vídeo fue eliminada pues a eso de finales del 88 porque hubo una movida con el señor que grabó esta intro que la grabó con el sistema holofónico os iba a decir que os dejaba mi vídeo por aquí para que lo vierais por si lo queréis ver pero me acabo de acordar que lo tengo en oculto pero ahora no pasa nada si lo queréis ver pues lo mismo felicitáis a Sara, me felicitáis a mí dejáis un pedazo de like y me lo pedís que yo os lo mando por privado no hay ningún problema pero bueno, no me enrollo más como digo, sin embargo esta Spoken Intro fue eliminada para futuras reimpresiones del álbum ahora vamos a escuchar la muestra de las dos versiones y primero voy a poner la versión del año 2001 yo he escogido la versión del 2001 la reedición del 2001 la que los más jóvenes sobre todo estáis más acostumbrados a escuchar que es sin la intro y luego os voy a poner la que no estáis tan acostumbrados a escuchar que es con la intro que como digo es tanto del single como del álbum original del 87 aparte aquí en este que tenemos la Spoken Intro la diferencia pues también que la intro del año 2001 se recorta como unos 10 segundos si tú por ejemplo tienes el vinilo a mano del 87 o tienes el single podrás comprobar que la canción dura aproximadamente 4,26 o algo así y si tienes el CD de la reedición del 2001 por ejemplo puedes ver que la duración son unos 4,12 más o menos son 4,12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia es que lo que hacen es... Porque yo he puesto las dos pistas a la vez Y la canción iba todo el rato a la vez Lo que pasa es que en el final, pues eso Tú puedes ver, por ejemplo, en la versión de... La que tenemos más escuchada Que es la de los recopilatorios La de este sencillo Y la de las versiones posteriores del álbum Bat Se puede observar que el bullicio del público Que es la gente sale ahí Gritando al final de la canción Se desvanece con la música Y en la versión del álbum del 87 La música se acaba Y el público sigue gritando Pues como eso, unos 10 segundos más Y por eso la canción dura más, básicamente Y ahora, pues como digo Os voy a poner la comparativa Pues para que vosotros mismos lo veáis Como digo, primero con el single Y luego con la versión del 87 Se acaba la música Se acaba la música Y si tenéis auriculares puestos Se sigue oyendo a la gente Bueno, y ahora nos vamos a la pista Número 10 del álbum Con estos dos sencillos Que son lo mismo que el Muse Criminal Y aquí el cambio Es que en lo que es Las posteriores ediciones del disco O en el single Lo que podemos observar Es que quitan la respiración Esta intensa de Michael ¿Vale? Solo escuchamos lo que son Los latidos Pero su respiración no Y os voy a poner Pues como ya hemos estado haciendo Todo el vídeo Primero la versión del single La que tenemos todos más escuchada De las reediciones y demás Y después pues os voy a poner La versión, digamos De Del álbum Que es la que más conocemos todos ¿Vale? Así que estad atentos Que ya veréis Como digo Que aquí vais a escuchar Solamente el latido Y en la versión del 87 Vais a escuchar latido Con respiración Atentos Temptos 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 Otra vez Otra vez Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí los pequeños cambios Que se hicieron Que se sepa Seguro que hay 20.000 más En el disco Bad Y es muy curioso porque en la carrera de Michael Pues tenemos esto Que discos que salían a la calle Se iban arreglando Sobre la marcha Pero no tenemos conocimiento de que esto haya pasado Ni con Thriller, ni con Invincible Pasó con Off The Wall, pasó con Bad Pasó con Dangerous, pasó con History No sé si con Blood Creo que tampoco Pero prácticamente con todos sus discos Una vez salieron a la calle Se le hacían pequeños cambios Ya fuera pues porque Por lo que pasó con Daydon Care O cualquier historia Pero siempre ha habido alguna historia Que hemos tenido que volver al estudio A hacer mezcla nueva Y o a quitar O añadir cosas Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Si es así Me dejáis un pedazo de like Que eso ayuda bastante Y si no pues nada Pues me tendré que joder Pero espero que sí Que os haya gustado mucho Porque yo me lo he pasado muy bien Organizando esto Para pues eso Que podamos aprender Todos un poquito juntos Sobre todo Los más jóvenes Que a lo mejor no conocíais Ese tipo de detalles Y bueno Ahora pues Que podáis escuchar Esas canciones De otra manera Si queréis escuchar Todo este tipo de canciones Tanto el 87 Como los singles Y tal Están por ahí por Youtube Yo las tengo hace mucho tiempo Pero bueno Ahí las tenéis Y nada Lo he dicho Que hasta aquí el vídeo de hoy Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!